bendiciones mis hermanos que la paz del señor esté con todos ustedes bueno disculpen que voy así desprovisto de momento antes de comenzar este estudio pequeño estudio pequeño no es muy grande y le doy las felicidades si acaso pues mañana no sé no puedo conectarme por el exceso y la sobrecarga que pueda haber por el internet pues le doy las más cordiales felicidad y feliz año nuevo a todos hermanos tanto católicos como evangélicos o protestantes muchas felicidades en este nuevo año que tengan una feliz año nuevo del corazón se lo digo bueno en el día de hoy en la noche de hoy ya que son las 10 y 42 de la noche vamos a hablar un momentito de lo que es el el ministerio sacerdotal déjenme hacer un favor aquí m permíteme permíteme un segundo hermano estoy acomodando estoy acomodando enviando a otro lado pues el vídeo para que lo puedan ver también bien ok ahora sí ya está bien en las sagradas escrituras nos presenta constantemente desde el principio el pueblo de israel está conformado con tres ministerios sacerdotales está el ministerio eh de los sumos sacerdote está el ministerio del sacerdote y está el ministerio laical que es del pueblo sacerdotal bien ese ministro estos ministerios en el viejo testamento está bien palpado por ejemplo podemos ver en éxodos capítulo 19 del ciclo 6 dice así vamos a empezar del 5 ahora pues si deberá me obedeceis igualdad en mi alianza seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra esto estaba hablando de dios al pueblo de israel versículo 6 seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa estas son las palabras que ha de decir a los israelitas ya desde el viejo testamento el pueblo de israel era considerado como un pueblo sacerdotal y todo lo que hemos leído las sagradas escrituras sabemos que dentro de ese mismo pueblo se escogen dos ministerios adicional que es el ministerio sacerdotal compuesto por los hijos de arón y el sumo sacerdocio que lo hacía arón obviamente después lo coge la activo de los levitas pero en eso lo que quiero que ustedes vean los tres ministerios que hay en el viejo testamento sobre sacerdocio bien el sumo sacerdote era el que ofrecía el que entraba al segundo santuario donde estaba el el arca de la alianza y donde se ofrecía el el sacrificio de la expiación de los pecados según el viejo testamento y en el primer aposento que es el anterior estaban los sacerdotes o los ministerios sacerdotales ofreciendo el pan y el vino en las mesas era un ofrecimiento que se daba eso pues lo pueden ver en la sagrada escritura el calendario de la sagrada escritura saben que es así y detrás de eso estaba el pueblo el que es el pueblo sacerdotal como dice en éxodo 19 6 que era toda la israel trayendo en cuenta sobre ese ese asunto estoy haciendo un resumen de lo que era en el viejo testamento vamos a leer un momentito hebreos 9 y vamos a hacer una comparación de cómo es el santuario del viejo testamento comparándolo lo que está pasando hoy para que ustedes tengan primero el conocimiento de qué es lo que sucede en el nuevo testamento ok en el nuevo pacto qué es lo que está sucediendo vamos a leer hebreos 9 hebreos 9 voy a buscarlo rapidito por aquí dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén dice también la primera alianza refiriéndose al pacto tenían sus ritos litúrgicos su santuario terreno hablando del santuario de aquí de la tierra lo que yo estaba hablando ahorita porque se instaló una primera parte de la tienda donde se hallaban el candelabro y la mesa de los panes presentados que se llama santo ve en la en otras versiones dice detrás del según digo porque se separó la parte anterior de la tienda donde se hallaba el candelabro y la mesa con los panes de la presencia que se llama santo ustedes están viendo que en el primero que es lo cuando tú entras en el primer aposento ahí estaban los panes de la presencia y el vino todo eso es lo que se iba a ofrecer ahí en eso y ahí lo que se encargaban no era el sumo sacerdote eran los sacerdotes no el pueblo sacerdotal sino el ministerio sacerdotal ellos son los que se encargaban de los panes vamos a continuar versículo 3 detrás del segundo velo el segundo velo se hallaba la parte de la tienda llamada santo de los santos el altar aposento alto que contenía el altar de oro para el incienso el arca de la alianza completamente cubierta de oro y en ella la urna de oro con el maná la vara de arón que retoñó y las tablas de la alianza mire como como dice aquí en este en este pedacito para que ustedes vayan entiendo dice la vara de arón que retoñó o sea estaba creciendo bien versículo 5 encima del arca los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio más no es este el momento de hablar de todo ello en adelante preparadas así estas cosas los sacerdotes entran siempre a la primera tienda mira lo que dice aquí los sacerdotes siempre entran a la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto ellos son los que se encargaban del culto los sacerdotes no estamos hablando del sumo sacerdote los sacerdotes se encargaban del culto y se encargaban de ofrecer los panes pero en la segunda parte que es donde está el santo de los santos entra una vez al año y solo el sumo sacerdote visten que son dos ministerios la primera parte era el sacerdote la segunda parte el sumo sacerdote y solamente entraba una vez al año no era todo el tiempo y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por pecados del pueblo de esa manera daba a entender el espíritu que aún no estaba abierto el camino al santuario mientras subsistiera la primera tienda mientras estaba la primera tienda no había acceso a la segunda eso es lo que estaba entendiendo todo ello mira lo que dice aquí en el versículo 9 todo ello es una figura del tiempo presente todo eso es una figura del tiempo presente de lo que está pasando en el pacto nuevo ¿cómo es posible? pero espérate los protestantes dicen que no puede ser que hagan sacerdotes ahora pero si el mismo el mismo Pablo me está indicando en el versículo 9 que todo lo que habló del sacerdocio de la ofrenda de los panes del sumo sacerdote era una figura de lo que está pasando en el tiempo ahora es coincidencia ¿verdad? yo no creo que sea la coincidencia yo no creo en la coincidencia yo creo en la consecuencia bien todo ello es una figura del tiempo presente en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador que ellos que hacen allá no es un sacrificio incapaz de perfeccionar y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas y sobre ablusiones de todo género impuesta hasta el tiempo de la reforma el tiempo del cambio pero presentándose a Cristo como sumo sacerdote recordemos que el sumo sacerdote entraba ¿dónde? al segundo santuario bien y recordemos en el versículo 9 que es eso era una sombra de lo que está pasando ahora entonces Cristo ahora es el sumo sacerdote no según la la tribu de Judá digo de 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 Levi sino de la tribu de Jurá de Judá donde no habían sacerdocios pero era el sumo sacerdote Jesucristo siempre ha sido sumo sacerdote y eso yo lo había dicho ya en un versículo en otro estudio anteriormente en el cual evidencié bien claramente que él fue sumo sacerdote antes de verdader la tierra él ya tenía ese título sumo sacerdote dice así el versículo 11 pero presentándose Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de una tienda mayor y más perfecta no fabricada por mano de hombre es decir no de este mundo o sea ese segundo santuario donde está no en este mundo pero habrá acabado con el primer santuario eso es lo que está indicando Jesús será que el primer santuario no existe recordemos que en el versículo 9 dice bien claramente que era aquello era una sombra de lo que está pasando en el presente el sumo sacerdote en el antiguo pacto entraba una vez al año en el santuario en el santo en el santo de los santos ahora Jesucristo entra en el santuario verdadero lo que es el verdadero pero no está en el mundo si no está no está en este mundo está en el cielo bien y dice así en el versículo 12 y penetró en el santuario una vez para siempre no con sangre de machos cabrillos ni de novillos sino con su propia sangre consiguiendo una redención eterna pues si la sangre de machos cabrillos y de toros y la ceniza de vaca santifica santifica con su expresión a los contaminados en orden a la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo digamos que está diciendo en el versículo 13 el apóstol Pablo está indicando que esos sacrificios que hacían anteriormente si dice si había un orden de purificación pero la carne no como Cristo está haciendo cuanto más la sangre de Cristo versículo 14 cuanto más la sangre de Cristo que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios purificada purificada de las sobras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios discúlpame que no le había puesto el share screen déjeme ponerlo aquí para que vean lo que lo que estoy leyendo bien ahora sí versículo 15 por eso es mediador de una nueva alianza para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida donde hay un testamento se requiere que conste la muerte del testador o sea el viejo pacto ya dejó de existir porque el que tenía el pacto tenía que haber muerto el testador para que entonces ese pacto dejara de existir por eso es que tuvo que venir el testador y testador es el mismo Dios aquí está hablando de bueno de otro tema que los protestantes no le gustan pero sabemos claramente que quien hizo el primer pacto es Dios pues tenía que morir Dios el testador para poder traer el segundo testamento bien dice versículos 17 ya que el testamento es válido en casos de difunción no teniendo valor en vida del testador esto es una evidencia más que está correcto decir que Dios el verbo encarnado el verbo divino encarnado murió en la cruz pero bueno eso es otra cosa es lo que estoy estoy leyendo todo el capítulo para que usted vayan a entender lo que va a decir ya mismo con respecto al sacerdocio ya vimos claramente como en el viejo testamento en el versículo 9 de Hebreos 9 nos está indicando que todo eso que pasaba en el viejo testamento es la sombra de lo que está pasando hoy en día dice lo que está pasando hoy en día lo que hacía el sumo sacerdote del viejo pacto lo está haciendo el sumo sacerdote en el nuevo pacto para que el nuevo sacerdote entró una vez para siempre en el santuario en el santo de los santos ok y vimos claramente como el pueblo de Dios que es según éxodo 19 6 todo el pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal está fuera del primer santuario del primer sí del primer santuario afuera viendo y esperando llorando con respecto a todo eso que está ocurriendo en el viejo testamento en el nuevo testamento también está ese pueblo sacerdotal y lo vamos a ver en en primera de pedro primera de pedro primera de pedro capítulo 2 versículo 9 dice así pero vosotros soy linaje elegido sacerdocio real nación santa pueblo adquirido para anunciar la alabanza de aquel que os ha llamado de la tiniebla a su admirable luz este texto y en apocalipsis aparece también nos está indicando que la iglesia o sea todo el pueblo de la calle es un pueblo sacerdotal lo mismo que haréis será él en éxodo 19 6 ahora si en éxodos en éxodo capítulo eh invíteme un segundo ups si en éxodo capítulo eh 19 versículo 6 vemos claramente como había un pueblo sacerdotal y en voy a decir ahora en números capítulo 3 versículo 11 al 13 se ve el sacerdocio que entraba en el primer templo y también vemos el sumo sacerdote que como dicen en hebreo 9 entraba en el segundo templo ese sumo sacerdote en el nuevo pacto está presente que es Jesucristo el pueblo sacerdote sacerdotal del viejo pacto se encuentra en el nuevo pacto también que es la iglesia dicha en primera de Pedro 2 9 donde quedó el ministerio sacerdotal el que se entraba en el primer aposento a ofrecer los panes y los vino donde quedaba si sabemos miren miren que fácil es si sabemos que en el en el segundo santuario está no aquí en el mundo sino en el cielo donde Cristo entró ahí y sabemos que nosotros somos el pueblo sacerdotal lo que está aquí en la tierra pendiente y alabando al Señor quienes son los que están dirigiendo en culto como según lo que dice en el viejo testamento en éxodo 19 6 en éxodo 19 6 y el número 3 11 13 y en hebreos 9 que nos presenta el pueblo sacerdotal que atendía el culto en el primer aposento donde está esa es la pregunta y eso es lo que no entienden los hermanos protestantes voy otra vez recordemos que en hebreos 9 dice claramente que aquello era sombra de lo que está ocurriendo hoy en día lo que está ocurriendo hoy en día es que hay un sumo sacerdote Jesucristo lo que está ocurriendo hoy en día es que hay un pueblo sacerdotal la iglesia y lo que está ocurriendo hoy en día es que hay un ministerio sacerdotal donde está los protestantes no lo encuentran nosotros sabemos cuál es el ministerio sacerdotal si el segundo aposento está en el cielo el primer aposento está en la tierra es donde se ofrece el pan y el vino en primera de corintios vamos a verlo aquí primera de corintios capítulo 10 vamos a leer el versículo 16 vamos a leer del 16 adelante vamos a ponerle para que ustedes lo vean vamos a ver y dice así la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo o sea lo que está indicando Pablo aquí es que esto que hacemos de pan y el vino hay una común unión con el cuerpo y la sangre de Cristo Pablo es claro aquí no cabe ninguna explicación distinta el pan está en comunión con el cuerpo de Cristo y el vino está en comunión con la sangre de Cristo así de simple no se no se enreden más este protestante no se enreden más versículo 17 porque aún siendo muchos un solo pan y un solo cuerpo somos pues todos participamos de un solo pan ahora mire lo que comienza aquí a decir vamos a buscar donde está el ministerio sacerdotal en el cual entra en el primer aposento bien fijaos en Israel según la carne lo que comen de la víctima no están acaso en comunión con el altar para los israelitas si tú comías la carne ofrecida a ídolos tú estabas haciendo comunión con esos ídolos estabas haciendo comunión con el altar si tú comías lo que era sacrificado en el segundo aposento de estamos hablando de Israel no de los de los ídolos en el segundo aposento si tú se comía esa carne sacrificada obviamente hacían sacrificios del cordero y todas esas cosas hacías comunión con el altar bien comunión con el altar eso es lo que querían los israelitas versículo 19 que digo pues que lo inmolado los ídolos es algo o que los ídolos son algo versículo 20 pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a dios y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios mira lo que dice aquí no quiero que entre en comunión con los demonios o sea no coman de esa carne ofrecido a los ídolos no lo coma porque estás haciendo comunión con ellos entonces los israelitas comían lo que se ofrecía en él altar de sacrificio bien ahora mira lo que dice aquí no podéis beber de la copa del señor cuál copa es esa cuál copa es la que está indicando Pablo aquí está más que claro que está hablando de lo que indica el versículo 16 de lo que los protestantes llaman la cena del señor o la eucaristía como nosotros decimos la acción de gracia pero mira lo que dice no bebé no podéis beber de la copa del señor esa copa que ustedes beben ahí y de la copa de los demonios si bebes de la copa de el señor está haciendo comunión con el altar del señor pero si estás haciendo comunión con el altar del señor no puedes hacer comunión tampoco con los demonios eso es lo que está indicando Pablo que nos está presentando aquí Pablo Pablo nos está presentando tres tipos de sacrificio el de israel está en el versículo 18 el de los ídolos es novemos en el versículo 19 20 y el sacrificio aunque no lo quieran aceptar ustedes protestantes el sacrificio de la eucaristía presentada en el versículo 21 lo que ustedes llaman la cena del señor lo que hay una participación una común unión con el altar déjenme apagar aquí el el chat porque si me llaman se va a cortar alguna vez se lo hacen hasta de travesura bien continuamos con el versículo 21 no podéis beber de la copa del señor y de la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa del demonio la mesa es una alusión déjenme buscarlo por aquí tengo escrito por aquí buscar permíteme un segundo está buscando ok lo que quiero demostrarle es que la mesa es una alusión clara a lo que es el altar en el viejo tratamiento siempre hacen referencia a la mesa como altar vamos a buscar aquí mesa como ven mira aquí el versículo 25 30 dice vamos del 29 harás también las fuentes los vasos los arros y las tazas para la liberación de oro pura los harás y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia están viendo están viendo o sea yo quisiera que ustedes vieran a qué se refiere a qué se refiere aquí nuestro señor Jesucristo con la mesa por medio de Pablo está refiriéndose a donde se está ofreciendo el pan perpetuo y el vino y lo único que podían hacer recordemos que en Hebreos 9 9 9 9 creo que indica claramente que lo que había en el viejo testamento era una sombra de lo que está sucediendo hoy y lo que está sucediendo hoy ya vimos que es el sumo sacerdocio representado en Cristo anteriormente en el viejo pacto por Aarón y en el y y lo que era el pueblo sacerdotal que es la iglesia como dice en primera de Pedro 2 9 lo que era en Éxodo 19 6 en el viejo testamento donde está el ministerio sacerdotal aquí Pablo nos está presentando el ministerio sacerdotal aunque ustedes no lo quieran aceptar ese ministerio sacerdotal es el que está en el primer aposento que es la tierra pero en el segundo aposento está en el cielo segundo aposento en el cielo el primer aposento está en la tierra el cual está presentando el pan y el vino como nos dicen primera de Corintios capítulo 10 capítulo 10 versículo un segundo para que sea más exacto versículo 10 no es círculo 21 versículo 21 nos está indicando claramente que esa mesa es donde se está presentando el pan ellos son los ministros sacerdotales lo que se conoce como los presbíteros ellos están en el aposento en el primer aposento que es la tierra presentando el pan y el vino en la mesa del señor protestante yo creo que ustedes lo analicen bien analizado analicen esto bien yo lo estoy repitiendo varias veces porque esto no es confusión ninguna esto es claro la Sagrada Escritura nos presenta a nosotros un ministerio sacerdotal en el nuevo pacto algo que los protestantes no tienen bueno los evangélicos no tienen los protestantes históricos si lo tienen aunque no están aprobados nosotros no lo consideramos aprobado no como se me olvida la palabra bueno no lo reconocemos no lo reconocemos porque ese sacerdocio por culpa de su herejías que están ocasionando su división ese sacerdocio no lo reconocemos reconocemos solamente el ministerio sacerdotal puesto en los presbíteros está en la iglesia católica de iglesia de Cristo y aquí también claramente presentando Pablo ese ministerio sacerdotal hacemos un repaso fácil un repaso fácil en el viejo testamento según hebreos nueve nueve todo eso que hacía en el viejo testamento era una sombra de lo que está sucediendo hoy en día en el viejo testamento vemos a el sumo sacerdote ofreciendo el sacrificio para expiación de todos entraba una vez al año eso ocurre en el nuevo testamento lo hace Cristo y en el versículo en el versículo 10 creo que es por ahí cerca del versículo 8 10 por ahí nos está indicando que ese santuario donde Cristo no está en este mundo está en el cielo y está entregando su vida presentando su vida al padre celestial como el cordero inmolado eso estamos claro yo creo que eso los protestantes lo creen lo entienden vemos en éxodo 19 6 un pueblo sacerdotal y en primera de Pedro 2 9 vemos ese cumplimiento del pueblo sacerdotal recuerden lo que dice en Hebreos 9 que es la realidad de lo que está pasando ahora vemos ese cumplimiento de éxodo 19 6 en el pueblo de Cristo como un pueblo y una nación sacerdotal nación de reyes y un pueblo sacerdotal lo mismo que pasó allá ahora falta donde está el ministerio sacerdotal y recordemos que según Hebreos 9 ese primer santuario no el segundo el primer santuario estaban los panes de la presentación y el vino como nos dice en éxodo en éxodo capítulo 25 versículo 30 ahí donde estaban los sacerdotes en el primer santuario presentando eso el pan y el vino y vemos en primera de Corintios y es versículo 21 como los apóstoles presentan el pan y el vino o sea es la tierra el primer santuario y el segundo santuario es el cielo donde entra Cristo para presentar sus ofrendas su vida para presentar está más que claro lo que dice la Sagrada Escritura sobre eso ahora recordemos que como decía en Hebreos 9 esto que está en el primer santuario atendían también el culto entonces si sabemos que los apóstoles cumplían lo que dice en esa sombra del viejo pacto sobre el primer santuario donde se presentaba el pan y el vino los apóstoles lo están cumpliendo tenemos que ver si la Sagrada Escritura nos presenta si en verdad ellos atienden el culto y hacen todo lo que se supone que pasara en realidad de la sombra de lo que era el viejo testamento vemos como en Santiago capítulo 5 vamos a buscarlo por aquí para que ustedes lo vean Santiago bueno Santiago capítulo 5 versículo 14 al 15 vemos como estos presbíteros los ancianos atendían a los enfermos dice así esta enferma alguno entre vosotros llame a los presbíteros de la iglesia que oren por él y lo unja como óleo en el nombre del señor y la oración de la fe salvará al enfermo y el señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados le serán perdonados este nuevo pueblo sacerdotal existen unos que ministran el sacerdocio ellos están ministrando ese sacerdocio y uno de los ministerios que unen a los enfermos en hechos capítulo 3 hechos capítulo 3 vemos como estas hermanitos atienden el culto hechos capítulo 13 versículo 1 al 3 había la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros Bernabé y Simeón llamado Nigar Lucio del Sirenense Manajén hermanos de leche de la Tetralca Herodes y Saulo mientras estaban se elevando el culto del señor ve que estaban ellos atendiendo el culto del señor y ayunando dijo el Espíritu Santo separarme ya Bernabé y eso hablo por las obras que los he llamado bueno te lo pueden seguir leyendo tal vez ciclo 3 pero lo que quiero presentarles como ellos los apóstoles atendían el culto lo mismo que pasaba en el viejo testamento que lo leímos en Hebreos 9 bien y ofrecen el sacrificio lo vemos claramente lo voy a decir por encima en Lucas capítulo 22 19 y en Malaquías 1 11 se ofrece un sacrificio eterno bueno ya los padres de la iglesia entendían que ahí se estaba refiriendo a la sagrada eucaristía en primera de Timoteos 4 14 también lo puede haber ahí la imposición de mano perdonar los pecados en Mateo 18 18 en Juan 20 22 estos es evidencia de cómo estos hermanos nuestros presbíteros y los apóstoles atendían el culto del señor y hacían y hacen las funciones en que hacen en el primer santuario del señor como lo hacían en el viejo pacto para que ustedes entiendan hermanos protestantes pues yo sé que van a tirar los gritos están tirando los gritos en el aire lo que dicen Hebreos 9 no está indicando de que hay un sacrificio de animales ahora no es eso lo que está indicando lo que está indicando en Hebreos 9 capítulo 9 versículo 9 es que lo que había en el viejo también todas esas funciones que habían está ocurriendo mirá como lo dice aquí bien claramente esto no lo pueden cambiar ustedes este hermano protestante dice así todo ello lo que había en el viejo pacto era una figura del tiempo presente todo aquello era una figura de lo que está pasando en el tiempo presente en cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador y solo son prescripciones carnales que besan sobre comidas aquellos del viejo prefectos y bebidas y sobre abluciones de todo género impuestas hasta el tiempo de la reforma impuestas hasta el tiempo de la reforma hasta que hubo el cambio del testamento y el apóstol habla de ese cambio de que tenía que morir el testador para que entonces el testamento deja educar eso es lo que está indicando si sabemos como dicen en Hebreos 9 que eso que pasaba allá era una sombra de lo que está pasando en el tiempo presente tiene por obligación que haber los tres ministerios que había en el viejo pacto traerlo en el nuevo pacto por eso es que el ministerio sacerdotal que nosotros practicamos es el ministerio sacerdotal según Cristo ministerio que está presente y que se debe de hacer vuelvo y recalco en el viejo pacto como dicen en Hebreos 9 era sombra de lo que está pasando en el presente y en el viejo pacto estaba el sumo sacerdote ofreciendo una vez al año el sacrificio expiatorio y ahora está en el nuevo pacto el sumo sacerdote que es Jesucristo ofreciendo el sacrificio una vez para siempre en el viejo pacto está éxodo 19 6 el pueblo era considerado un pueblo de sacerdotes y vemos como en primera de Pedro 2 20 la iglesia es el pueblo de sacerdotes un cumplimiento también como la realidad pues falta el ministerio sacerdotal no se puede caducar no pueden quitarlo por eso es que hay un cambio de sacerdote no hay una eliminación no hay una eliminación lo que hay es un cambio lo que hacían anteriormente esos sacerdotes y ese sumo sacerdote hoy en día cambió sumo sacerdote es Cristo y está en el aposento del cielo en el segundo aposento que no es de este mundo se lo dicen hebreos 9 pero en el primer aposento que está aquí en la tierra se está ofreciendo el pan y el vino como dicen primera de corintios capítulo 10 versículo 21 se quedaron los protestantes sin eso yo sé que van a estar peleando y van a estar discutiendo no que eso no es así bueno yo voy a leer lo que escribió un protestante basado en un libro que él tiene el libro déjame buscarlo espérame un segundo el protestante se llama Tomás F Torrens y escribió un libro que se llama Real Sacerdocio eso lo escribió él y es protestante no es católico es protestante y dice así en la iglesia del antiguo testamento antiguo había un doble sacerdocio también el sacerdocio del cuerpo entero a través de la iniciación por medio de la circuncisión por los sacerdotales lo que vimos en eso 19 6 en el Real Sacerdocio aunque ese sacerdocio en realidad funcionaba funcionaba por medio de los primogénitos solamente eran los primogénitos los que estaban dentro de ese Real Sacerdocio se le concedió a Israel un sacerdocio institucional en la tribu de Levi él dice sacerdocio institucional nosotros decimos un ministerio sacerdotal y dentro de esa tribu a la casa de Arón fíjate en cómo Levi en los sacerdotes y la casa de Arón en los sumos sacerdotes el propósito del sacerdocio institucional lo que conocemos como es laical lo que dice en eso 19 6 y lo que dice en primera de Pedro 2 20 creo que dice el propósito de sacerdocio institucional era el de servir al sacerdocio real o sea el pueblo era el servicio era el que atendían el culto y el propósito de sacerdocio real esto es de Israel como dicen estos 19 6 como reino sacerdote era el de servir al propósito de salvador de Dios para todas las naciones lo que está pasando hoy en día que lo que nosotros debemos hacer es predicar el evangelio así sucede con la iglesia cristiana así sucede con la iglesia cristiana así sucede el sacerdocio real es del cuerpo entero del cuerpo entero eso lo vemos en primera de Pedro 2 primera de Pedro ¿verdad? ¿verdad? disculpenme yo estoy buscando donde 2 9 sí 2 9 primera de Pedro 2 9 el sacerdocio real es del cuerpo entero primera de Pedro 2 9 pero dentro de ese cuerpo o sea dentro de la iglesia tiene lugar una membresía de sacerdocio corporativo él le llama corporativo porque es conglomerado nosotros decimos un ministerio sacerdotal para la edificación de todo el cuerpo ellos son los que atienden el culto para servir a todo el cuerpo lo mismo que yo acabo de decir para que todo el cuerpo como el cuerpo mismo de Cristo pueda cumplir su ministerio de reconciliación proclamando el evangelio entre las naciones a nosotros nos corresponde eso al pueblo real al pueblo de primera de Pedro 2 9 ese sacerdocio lo que nos compete es predicar el evangelio pero debe de haber un ministerio sacerdotal en el cual atiende el culto en el cual atiende todas las funciones que hay al servicio de ese pueblo real dentro de sacerdocio corporativo de todo el cuerpo pues hay un sacerdocio particular establecido para administrar a la edificación del cuerpo hasta que el cuerpo alcance la plenitud de Cristo Efesios 4 13 eso lo dice J.T.F. Torres un protestante está indicando en ese texto que debe de haber dentro de ese pueblo sacerdotal unos ministros en el cual se encarga la edificación del cuerpo estos ministros son considerados los ministros sacerdotales y recae mayormente los prebíteros obispos y los apóstoles pero los apóstoles ya dejaron ya murieron y termina así esta idea de este señor este ministerio es tan esencial para la iglesia como la biblia y las ordenanzas sacramentales pero como ellas está el orden del ministerio esta orden del ministerio pasará con como la con la parucía parucía es el fin de los tiempos cuando el sacerdocio es real del único cuerpo sean los laicos todos diferenciados de sacerdosos institucional los que están encargados del culto lo que enseña lo que están pendientes al pueblo laical bien diferenciados sacerdosos institucional se ha revelado plenamente lo que está diciendo este protestante que si hay un ministerio sacerdotal si lo hay él le llama ministerio corporativo o sacerdocio corporativo conmigo no hay problema la realidad es que hay un ministerio sacerdotal tenemos el sumo sacerdote ya tenemos al pueblo completo como primera de Pedro 2.9 que es un pueblo sacerdotal y tenemos al ministerio sacerdotal está recaído en los presbíteros los apóstoles los obispos y los presbíteros así de sencillo y lo acabo de dar con versículos bíblicos bien contundentes yo no voy ahora a hablar de los padres de iglesia pero los padres de iglesia hablan de ese sacerdote ministerial wow desde clemente para acá habla pero ahora mismo no voy a entrar porque me extendería mucho ya llevo 42 minutos con este video yo lo voy a dejar hasta aquí yo evidencia ya muy común con mucho detalle mucho detalle como existe un ministerio sacerdotal basándome en hebreos 9 primera de Pedro 2.9 éxodo 19 6 número 3 número 3 número 3 versículo 11 al 13 y lo que está pasando del viejo testamento como dice en hebreos 9 en el primer santuario donde están los sacerdotes presentando el pan y el vino como Pablo en 1 Corintios 10 versículo 21 está hablando de la mesa del señor donde se presenta el pan y el vino una mesa que hace una alusión como vimos en éxodo 25 a lo que es el altar donde está el pan y el vino voy a leer un resumen que yo hice aquí rapidito para irme la biblia enseña que Jesús es el sumo sacerdote como dicen hebreos 4 capítulo 14 16 y que existe un pueblo de sacerdotes como dicen 1 Pedro 2 9 ya el pueblo de Israel era un pueblo sacerdotal como dicen éxodo 19 6 pero existían unos que administraban ese sacerdocio conocido como el sacerdocio levítico número 3 versículo 11 al 13 el nuevo pueblo de Dios es sacerdotal como lo vimos en 1 Pedro 2 9 y existen unos que administran el sacerdocio conocido como los presbíteros apóstoles o bispos presbíteros cuáles en que los que Pablo digo de Pedro se llamó también presbítero en un texto está por ahí como un anciano bien y ese ese pueblo sacerdotal ese ministerio esa administración lo vimos en éxodo 25 como se dejaba se ponía los panes y como en hebreo 9 nos identificaba en el primer santuario los sacerdotes no es sumo sacerdote los sacerdotes se encargaban de las mesas de los panes de la propiciación bien lo y vemos como en el nuevo tratamento en primera de corintios 10 versículo 21 está pasando eso y pueden ver en primera de corintios capítulo 10 capítulo 11 versículo 23 en adelante también como ocurre eso de la mesa del señor como hay comunión entre entre la mesa y el altar del señor bien este nuevo pueblo sacerdotal y existen unos que ministran el saceroso conocido como prepítero ujen enfermo como santiagos 14 15 dirigen el culto en la comunidad cristiana hecho 13 1 al 3 y ofrecen el sacrificio lucas 22 19 y malaquías 1 11 perdónen los pecados como dice mateo 18 18 y juan 20 20 comuniquen al espíritu santo por imposición de manos hechos capítulo 19 versículo 6 al 7 y 1 Timoteo 4 versículo 14 estos textos entre otros más pero esto es lo más básico que pueden entender ustedes hermanos católicos hermanos cristianos católicos para que puedan tener una buena defensa estos textos evidencia claramente que hay un ministerio sacerdotal vigente todavía hasta que venga Cristo hasta que ocurra la palucía tenemos a nuestros sumos sacerdotes y aquí en la tierra están metidos en el segundo santuario están en el cielo y aquí en la tierra tenemos el primer santuario donde está el pan y el vino no voy a entrar de lleno con lo que es la transubstanciación y esas cosas porque eso es otro tema pero lo que quiero evidenciar es que lo que hay es un cambio de sacerdocio no una eliminación así que lo que dice el hermano y sacerdote y prevítero padre Luis Toro es muy cierto y bíblico así que la paz del Señor esté con todos ustedes no sin antes despedirme otra vez desearles un feliz año que tengan un excelente año bendecidos a todos en el amor de Cristo se les quiere de gratis como dice en Puerto Rico y pues si en algo ofendía a alguien en todo este año que me perdonen yo soy un simple hombre así que me disculpen y pues claro tengo perdón a todos los que han hecho también el mal a nosotros y a mí también yo no tengo nada en contra personal con nadie así que muchas bendiciones y que la paz del Señor esté con todos ustedes creo que me despido hasta el año que viene de los videos no van a ver el video hasta el año que viene así que muchas bendiciones y feliz año nuevo bendiciones a todos gracias